¡Primerita! Uno empieza a despedirse despacito Y el mes de septiembre con mi grupo Somos cuatro y una niña, cinco en el escenario Música, canto y danza En vez de ser 15 personas somos cinco Pero bailamos, cantamos, tocamos instrumentos Vamos a estar en la ciudad de La Banda Provincia de Santiago del Estero Y cumple un año más El día 20 de septiembre, Capital Federal En el Teatro SHA, el patio de Vitillo Ábalas ¿Por qué el nombre? En mi casa, Santiago del Estero, hace muchos años Que no había computadora, no había televisión No había celulares, etcétera, etcétera Los mayores, Meachingo, Adolfo, Roberto y yo y Machaco Éramos muy changos Veían cómo se divertían en casa, en el patio Llevaban el piano del salón de música al patio Porque qué hacer de 19 a 21 Hacían música, canto y danza ¿Dónde? En el patio de mi casa Lo se ha titulado El patio de Vitillo Ábalas Vamos a tener invitados, artistas, colegas Van a hacer cada uno, a lo mejor, una canción Tampoco voy a pedirles, exigirles más Y de esa manera, despacito, cubrimos casi un par de horas Y la gente siempre me dice, nos dice a todos Qué poco, qué cortito Y es el mejor aplauso, se ve que les ha gustado tanto Que les pareció corto La música criolla En cualquier parte del mundo, el folclor Une a las personas No importa qué religión, no importa de qué raza Junta a todos Artísticamente, me he dedicado de pleno con mis hermanos Me estoy despidiendo muy despacito La música, el canto, la danza Yo no soy médico, Belén, pero ayuda mucho Hay una palabrita Algo así como intoxicantes Y no se desintoxica El alma nos pide A expresarse con música Con canto, con danza En todo el mundo Los pueblos nos parecemos Cantamos Lloriquiamos Bailamos Nos sonreímos Cantamos Vino malo, pero se canta Con la alegría Nos defendemos Mi padre Mi padre sabía decir Nunca sean rencorosos Menos vengativos Tienen que sonreírse Y cada tanto Contar algo que origine una sonrisa La sonrisa es un remedio Margarida Dile 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 Tile Marito de mi interés, con la abuela venga bailando.